Juntos, siempre vamos juntos Siempre todos juntos Me prometió verme muchas flores y un mar de amor Me dijo que yo era lo máximo, su más grande ilusión Él me mintió, de mí se burló, yo no te lo perdonaré Ya no me habló, ya nunca volvió, él solamente me plantó Foto de mi habitación, quité, no lo volveré a ver El disco que me regaló, lo di, no lo quiero escuchar Él me mintió, de mí se burló, yo no se lo perdonaré Ya no me habló, ya nunca volvió, él solamente me plantó Me hizo daño y me decepcionó, pero eso ya pasó Lo olvidaré y en él lo pensaré, de él me alejaré Él me mintió, de mí se burló, yo no se lo perdonaré Ya no me habló, ya nunca volvió, él solamente me plantó Él me mintió, de mí se burló, yo no se lo perdonaré Ya no me habló, ya nunca volvió, él solamente me plantó Él me mintió, de mí se burló, yo no se lo perdonaré Ya no me habló, ya nunca volvió, él solamente me plantó